Módulo 4, lección 2, código QR y marcadores, contenido enriquecido para el aula. Como menciona profesor Prendes en su artículo denominado Realidad Aumentada y Educación, análisis de experiencias prácticas, los niveles de la realidad aumentada se definen por los distintos grados de complejidad que presentan las aplicaciones basadas en este tipo de realidad, según las diversas tecnologías que se utilizan al momento de ser implementadas. En relación a este aspecto, el autor propone cuatro niveles de complejidad. El nivel 0 son las aplicaciones que se enlazan en el mundo físico mediante el uso de código de barras y 2D, por ejemplo los códigos QR. Dichos códigos solo sirven como hiperenlaces a otros contenidos, de manera que no existe registro alguno en 3D. El nivel 1, Realidad Aumentada con marcadores, las cuales son aplicaciones que utilizan marcadores, imágenes en blanco y negro, comúnmente cuadradas y con dibujos esquemáticos. Hay habitualmente para el reconocimiento de patrones 2D, la forma más avanzada de este nivel también permite el reconocimiento de objetos 3D. El nivel 2, Realidad Aumentada sin marcadores. Las aplicaciones sustituyen el uso de los marcadores por el GPS y la brújula de los dispositivos móviles para determinar la localización y orientación del usuario y superponer puntos de interés sobre las imágenes del mundo real. El nivel 3, Visión Aumentada, estaría representado por dispositivos como Google Glass, lentes de contacto de alta tecnología y otros que, en el futuro, esta tecnología será capaz de ofrecer una experiencia completamente inmersiva y personal. De un modo similar a la gamificación, la Realidad Aumentada permite realizar actividades prácticas y experienciales que faciliten la comprensión de los conocimientos y la adquisición de competencias de los alumnos en el aula. Experiencia Vivencial. La Realidad Aumentada permite ver de cerca algunos elementos que no están disponibles en el aula de modo directo, en 3D e interactivo. Esto facilita acceder al conocimiento desde un punto de vista diferente al que las personas estamos acostumbradas. Complementariedad. Las herramientas tradicionales, como los libros de texto, se pueden integrar con elementos tecnológicos de Realidad Aumentada que amplíen la información bien que sea con elementos 3D, videos, enlaces, mapas, ubicaciones específicas, entre otras. Los elementos de Realidad Aumentada facilita ofrecer al alumno numerosos contenidos para ampliar información relacionada con el tema, tratando la asignatura, actividad o proyecto, lo que permite que cada alumno siga profundizando en aquello que desee. Familiarización. Familiarización tecnológica. Usar activamente la tecnología, así como crearla, facilita el desarrollo de una ciudadanía crítica que permita desarrollar su competencia digital. Aprendizaje significativo. Consiste en vivir el contenido aumentando la realidad física. Permite afianciar los conocimientos adquiridos, añadiendo otros nuevos. Finalmente, puedes usar plataformas online creando códigos que estén asociados a tus archivos, redes sociales, ejercicios, guías, evaluaciones, videos para clases online, estas y otras actividades que implican la necesaria motivación de los estudiantes. Un contenido que esté acorde al nivel educativo, pasando por la suficiencia del manejo ofimático, que termina con el objetivo de aprendizaje de la tarea. Si logramos cumplir el principio con estos propósitos, podemos como docentes tener la satisfacción de estar acercándonos al manejo de una nueva realidad educativa.